Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, de nuevo, otra vez yo, ya después de casi, no, ya justamente un mes sin subir videos o por lo menos desde que yo estoy grabando, espero poder subir este video pronto, ustedes ya saben mi razón de ausencia han sido muchísimas, como todo el mundo sabe en lo que está pasando en mi país no quiero hablar de política en un país, en un país, en un canal de belleza, porque es esto, esto es un canal de belleza, de moda todavía no sé cómo definir mi canal, pero bueno, ligado a muchos pleitos en la calle, ruido, empecé con mi tesis entonces estoy así como estresada y de verdad que no me ha dado tiempo para dedicarles a ustedes aparte tengo un nuevo computador, entonces estoy así como acomodándome y porque cambié programas y tal, no sé qué pero en fin, voy a dejar de hablar porque aparte se me está acabando la batería de la cámara, que es esto en fin, las compras de febrero, que de nuevo fueron poquitas, porque sigo igual que en enero sin plata en fin, pasé por PharmaTodo y me compré este producto de aquí de Sayos que es de desempeño profesional, hidratación intensivo, paso 3, que es el tratamiento hidratante en spray dice que es para cabello seco y frágil, mi cabello es seco en las puntas pero lo quería utilizar para eso porque es como un acondicionador sin enjuagar y hay veces que yo me toco las puntas y las tengo muy secas o están muy llenas de frizz y quiero que sea más suavecita entonces yo lo que hago es pasarme un poquito en las puntitas y fino estoy hablando con mi amiga Merlini, que ella también tiene un canal de YouTube, se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información y dijo que no les gustó, no les gustó porque le causaba caspa pero yo no me lo aplico en la raíz sino en las puntas, así que no sé si causara caspa pero de verdad que me gusta, me ha gustado bastante aunque el olor me parece un poco repugnante porque me huele como a remedio carajito pero en fin, creo que me costó como 50 bolívares y por ahora me agrada también en Formatodo compré esta crema de aquí que es una crema hidratante para el rostro que es para pieles mixtas y oleosas con factor de protección 15 que es de Oboticario lo compré por 100 bolívares y quiero decirles que aprovechen esta oferta que tiene Formatodo con los productos de Oboticario porque los tienen más económicos que en su propia tienda, la tienda de Oboticario esta crema en la tienda de Oboticario cuesta 250 bolívares y en Formatodo cuesta apenas 100 así que les recomiendo que se la compren la he estado probando muy muy poco, huele a protector solar muy fuerte y la consistencia es extraña, no se cae pero es como un gel... es muy extraño y no siento que sea muy matificante que se diga y también mi novio se fue de viaje y me regaló, me trajo un regalito, hay una camisa que creo que se las mostraré en el otro hall porque está sucia y me da flojera buscando la ropa sucia y es blanca entonces la lavo y después por el otro hall se las muestro pero me compró este vestidito de playa tejido yo nunca había tenido uno y a mí siempre me gustó este tipo de vestiditos aunque yo no soy mucho de ir a playas pero debo decir que este carnaval fui a la playa y también fue a los medanos de coro que cada vez me enamoro más de mi país de lo hermoso que es, bellísimo por si acaso si ustedes no me siguen por Instagram que les quería comentar que todas estas cosas las han visto por Instagram o por lo menos el vestido cuando fue carnaval y cuando fue viaje a los medanos, todo eso en punto fijo estuve pero no vi nada para comprar porque todo era caro y no, no, o sea, no vi nada así como que ¡ay! lo voy a comprar y fui a pasear y a ver tiendas y eso debo decir que las chicas que viven en punto fijo son muy valientes porque yo estuve menos de un día ahí adentro y el viento literalmente me estaba llevando por la vida yo estaba aferrada a mi novio porque me... qué viento tan horrible y el cabello lo tenía pero muy mal, súper enredado en fin, este mes de verdad que no compré prácticamente nada como el mes pasado aparte de que las tiendas siguen vacías la mercancía que ha llegado está muy cara y aparte todo está cerrado por las protestas en Venezuela sobre todo en Caracas de hecho he tenido que grabar este vídeo de noche no, tengo el teléfono cerca para que vean la hora de noche son como las 11 de la noche donde todo está medianamente tranquilo y las cacerolas no suenan porque qué feo grabar un vídeo con cacerolas clac, 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 clac y bueno chicas les mando un beso gigante las quiero muchísimo gracias por las que estuvieron pendientes de mí porque no subía vídeos y no estoy así como dispersa en fin, las quiero muchísimo nos vemos en un próximo vídeo chau